...y hay que pasar un saludito, confirmarlo... ...tengo que ajustar porque el lado sale muy oscuro... ...y voy a dirigir a Mary Kay. Entonces, para ver si usted lo puede... ...y si usted lo puede, es de una broma... ...y va a estar aquí... ...y el otro... ...y si usted lo puede... ...y si usted lo puede... ...y si usted lo puede, es de una broma... ...y si usted lo puede... Gracias. 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 Más adelante nos veremos en nuestra comunidad. ¿Quién ha sufrido a los Reyes Magos? ¿Queremos ver a los Reyes Magos? Que se acabe el problema de la normal de Ayotzinapa. Un, dos, tres. En miles de instantes estaría con nosotros el ciudadano presidente municipal y el institucional doctor Asurio Juárez para repetir el tercer informe del gobierno, por supuesto, de esta ciudad capital de este global ayuntamiento del sur básico de Nueva York. En miles de instantes estará con nosotros ya el ciudadano presidente municipal, licenciado doctor Asurio Juárez, para iniciar este tercer informe del gobierno.